Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinob es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sanko y Dow Agrosciences patrocinan el tiempo. ¿Qué tal? Bon dia. La calor es y continúa siendo la protagonista de l'horatge durante este próximo cap de semana. Hoy, de moment, hemos comenzado el día con pocos nubos. Eso sí, tenemos un poco de polvo y suspensión que deja el ambiente más térbol. Si hacemos un repas a las imágenes del satélite Meteosat, comprobamos cómo los nubos son abundantes a Portugal, a Galicia, a Castellaió, o en fin y todo están registrándose precipitaciones entre débiles y moderadas. Así, a la comunidad valenciana, hemos visto algunos nubos en las zonas de más al norte de Castelló, pero en conjunto son nubos que han ido a la mar y tenemos el ras a toda la comunidad con temperaturas que hoy también serán muy calorosas. Las temperaturas mínimas han pujado, pero primero veremos ese embolsamiento de aire cálid que viene acompañado de pols en suspensión desde el norte de África. Hoy, divendres, el tenemos damunt de nosotros y al día de cada semana, la entrada de una borrasca desde el Atlántico anirá espantando ese pols en suspensión y la ambient anirá quedando cada volta menos térbol. Las temperaturas mínimas de la nit, unas temperaturas que han pujado, las más bajas, las más frescas, a las comarcas de l'interior, a los 10, 11 o 12 grados, pero también tenemos valores entre los 13 y los 14 grados a las zonas más interiores. Destacar a esos 16 y 9 grados que hemos tenido a Vilafranca y Morelia, denotando ese embolsamiento de aire cálid que tenemos justo en la comunidad valenciana. Y temperaturas que en las zonas del litoral han quedado muy próximas a los 20 grados y hemos tenido la primera nit trópica a la Torre Vieja, donde la temperatura no bajaba en toda la nit, de esos 20 grados que ha marcado la mínima. Hacia la Safor, las temperaturas más altas son de Neurados de Gandía, de Tabernes, es dihuit de Oliva, y de la Font del Carrós es el desert de Benifairó y la más fresqueta es el 13 de Barts. Aprofitando esta estabilidad meteorológica, volen comentar-los un fenomen atmosféric, es diu el cinturó de Venus. Podem veure en esta imatge com, més o menys a 10-20 graus de l'horitzó, es veu una franja rosácea, púrpura, això no és més que ratxos anticrepusculars, ratxos del Sol una miqueta abans d'eixir el Sol o una miqueta després de la posta. També podem veure en comarques més centrals, real, a la Ribera, tota esta franja púrpura que es troba a l'horitzó i que s'anomena el cinturó de Venus. Moltes voltes, fins i tot entre aquest cinturó de Venus, el tonos rosa, i l'horitzó, n'hi ha una capa més fosca. La curiositat que volem comentar-los és que aquesta capa més fosca no és ni més ni menys que l'ombra de la Terra en l'atmosfera. Si mirem un observador que està mirant, aquesta seria l'ombra de la Terra projectada sobre l'atmosfera i per això té aquesta franja una miqueta més fosca. Després de comentar aquesta curiositat, fem una breu pausa i tornem amb les previsions. En Milar, rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La previsió marcada encara el cap de setmana per la estabilitat, el sol i les altes temperatures. No és tant. Al final del cap de setmana, notablement hi ha alguns canvis per a l'inici de la pròxima. De moment, l'esquema de la situació meteorològica marcat per les baixes pressions que entren des de l'Atlanti però es veuen forçades a anar-se'n cap a la zona del nord del continent europeu, cap a Gran Bretanya, perquè així tenim anticiclons que bloquegen el seu abans. Cap a nosaltres tenim baixes pressions relatives a la península bèrica i estos flors de nubos que deixaran precipitacions a les zones de més al nord. Les temperatures poden baixar lleugerament a la part occidental de la península a les peninsular on trobem colors una miqueta més clares que els últims dies però encara tenim la seu termedament graus al centre de la península a aquestes zones encara a temperatures de rigorós estiu. Amb aquestes condicions, demà cal esperar ruixatge i fer-se tota una tornada a les zones del nord peninsular amb temperatures sense canvis o amb tendència a baixar 21 graus a la Corunya, 27 a Bilbao. Temperatures encara altes al centre, 34-35 graus a Madrid. A Sevilla també una miqueta més baixes, 30 graus de màxima i al litoral mediterrani si fa no fa temperatures com aquests últims dies. Demà donarem la benvinguda a l'últim cap de setmana de maig amb presència de nubos baixos a la costa, primer hora del dia, algunes boines, temperatures sense canvis, de vesprades veuran alguns nubos d'evolució en zones de muntanya i sobretot continuar destacant que les temperatures tot i que podran baixar un o dos graus es mantenen encara molt elevades per damunt dels 30 graus a les comarques centrals en punts de l'interior i per damunt dels 25 graus a les zones costaneres fins i tot toquen els 27-28 graus. Sembla que diumenge també serà un dia de sol i de calor però a última hora del dia començarem a notar alguns canvis. Dumenge encara no patiran canvi les temperatures. A última hora del dia tindrem més nubos i fins i tot alguns ruixats de caràcter débil en punts de l'interior anunciant aquests canvis de cara a dilluns. Dilluns serà un dia molt variable amb presència de nubos pràcticament des de primera hora del matí. Temperatures més baixes i ruixats i fins i tot tronades que avançaran des de l'interior cap a les comarques més costaneres ben fluixos de xaloc un dia gris en nubladat amb pluixes localment podríem descarregar amb intensitat moderada o forta allà on es formen les tronades i dimarts tampoc estarà tot el dia ploem serà un dia també molt variable amb guiades de sol de matí però possibilitat de tronades a partir de la vesprada. De moment és tot acaben de passar molt bona vesprada. AgroSafor con Rundub Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundub Ultimate la solución definitiva contra la coniza Calle Palmera Polígono Industrial de Miramar 962802087 Dow AgroSciences Empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo Ruedo el herbicida que marcará una época Dow AgroSciences convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento en Agrosafor Calle Palmera Polígono Industrial de Miramar 962802087 Metarexinob es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación aplicación y control Es el elicida del mercado más resistente a la humedad el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive el más eficaz respetuoso con el medio ambiente Metarexinob en Agrosafor y la humedad en Agrosafor